Música 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 Ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra de fuerza y de cristal Me da la certeza que siempre te abrí si amado Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Sorrido y abrazo y vestido de la vida a la charla Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Mis ojos y vestidos de la vida a la charla Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida